Como resultado del intercambio con Argentina, invitado especial del Festival Internacional de Teatro Universitario, Emiliano Dionisi llega desde Buenos Aires para dirigir El Apego. A mí me parece que la formación es una pata fundamental en la vida profesional de cualquiera, en el rubro que uno se desarrolle. El apego es la relación entre un hijo con su padre de anciano y cómo a veces la vida nos intercambia los roles y uno se tiene que convertir en el padre de su padre y uno tiene que hacerse cargo de su cuidado y de su bienestar y cómo esa persona inevitablemente nos necesita. Y bueno, todo lo que confronta a un ser humano con eso, con darse cuenta casi de su propia dejez, de su propia finitud y de sus expectativas en la vida. Uno al fitu no viene solamente a mostrar, sino viene a ver y viene a intercambiar y en ese intercambio está el crecimiento indudable. Para mí el fitu fue poder, bueno, dar un paso casi como definitivo, es decir, voy directamente a montar un espectáculo acá y poder trabajar e intercambiar del todo. Hay algo del intercambio que me parece interesante. No es simplemente traigo algo mío, sino que traigo algo mío que está atravesado por todo un equipo mexicano, y todo un grupo de artistas maravillosos mexicanos. Mientras más tecnología tengamos encima y en nuestra vida cotidiana y con una pantalla cerca nuestro, que convivimos todo el tiempo con pantallas y con la interacción virtual con la gente, me parece que un rito como el teatro, donde la gente se junta en un mismo espacio, a la misma hora, en el mismo lugar, a verse la cara y a contarse una historia, me parece que volvemos a sentir esa cosa humana y trascendental de la comunicación. Definida por su director como un teatro de emociones, el apego cuenta con tres actores y un equipo mexicano que forma parte de la producción del FITU. Para TV UNAM, Rosa Brizuela.